Para hacer el temaki, necesitamos un cono de papel, que lo hacemos con la mano. Luego, un aro de alga nori de 12 centímetros de diámetro, hasta formar el cono. Vamos a exponer una bola de aluminio dentro, para el peso. Para hacer el temaki, necesitamos la parte grasa del atún, el toro. Lo que haremos es picarla. Y ahora, pondremos una mayonesa. Una mayonesa cevichada de rocoto, que es un pimiento peruano, un poco picante. Un poco de ralladura de lima. Un poco de quinoa, quinoa asuflada, frita, para añadir más crujiente a la elaboración. Un poco de tobico, que son las huevas del pez volador. Y un poco de cebollina. ¡Gracias!